¿Esto qué dice? No nos echamos mentiras Dejemos la ecocresía Si ya eres mía y yo soy tuyo Y si quieres lo hacemos conmigo Pa' que sigas siendo emocionada Y te juro el resto de la vida Yo puedo seguir siendo ¡Duro! ¡Porque te! ¡Porque te! Si quieres lo hacemos conmigo Yo te hago lo que no hacelo Pa' que esto es un amor prohibido Pa' que esto es un amor de loco Si quieres lo hacemos conmigo Yo te hago lo que no hacelo Soy más derroto que él Lo dice saca la rango Si no lo vaya a querer Mejor deje ese muchacho De lo tristeza con él ¡Ay! Lo estoy bajando es acacho Pa' que esto es un amor prohibido Pa' que esto es un amor prohibido Si quieres lo hacemos conmigo Yo te hago lo que no hacelo ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Fue el cirujano de las 4K! ¡Bruanda Madrid! Quiero ver a toda sabana larga con las manos arriba, por favor, dos Con las manitos de un lado para otro ¡Ya! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Si quiere nos vemos escondidos Y así podemos seguir ¿Dónde están los amores escondidos aquí en Sábana Larga? ¡Ay, no nos echemos mentiras! Dejemos la hipocresía si ya eres mía y yo soy tuyo Y si quieres lo hacemos escondidos Y te juro el resto de la vida Yo puedo seguir siendo tu amante Porque este es un amor prohibido Si quieres lo hacemos escondidos Ay, porque este es un amor prohibido Porque este es un amor de locos Si quieres lo hacemos escondidos Yo te hago lo que no hace el otro Soy más sabroso que él Lo dices a cada rato Si no lo vayas a querer Ay, 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 ay Mejor deje ese muchacho Lo estáis matando es acacho Lo estáis matando es acacho ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay!